Hola, ¿qué más a todos mis seguidores en mi canal en YouTube? Mundo de conocimiento a tu alcance Espero que se encuentren muy bien todos mis seguidores Ahora con esta problemática mundial que tenemos sobre el COVID-19 Espero que todos mis seguidores, todas las personas y sus familias estén muy bien En el día de hoy vengo a enseñarles el modo de programación de control de llaves de bloqueo y apertura y baúl de un Ford Fiesta Titanium modelo 2015 Entonces esto sucede cuando se pierden las llaves Ya se programa el CHIC, el sistema de movilizador que viene aparte y también la programación de la nueva control para el bloqueo y apertura de puertas Esto no lo hace el escáner, esto hay que hacerlo de modo manual Entonces, para esto hay un procedimiento Switche cerrado Deben de cerrar todas las puertas Colocar los cinturones de seguridad A ambos lados también colocar este cinturón de seguridad Colocar el cinturón de seguridad Sí Y darle aquí al bloqueo Cerrar Y abrir inmediatamente Inmediatamente abre Van a introducir la llave Y van a dar de on a off Cuatro veces De seguido Aquí Y le dan cuatro veces Rápido Durante más de Las cuatro veces En seis segundos En el momento que terminen La última vez Cierran Y van a sentir Van a escuchar perdón Un pitido Que es En modo programación Sí Y sacan la llave Y presionan Cualquier tecla Inmediatamente Van a escuchar otro pitido Aceptando la programación Bueno, acá es donde viene el tema Para que se vean todo el video Cuando la llave no programa He visto Y he leído muchos comentarios De que compran la llave De que no da la llave Sí Resulta que la llave Tiene una frecuencia Pero estas llaves Particularmente manejan Dos frecuencias La frecuencia 4.33 Y la 3.15 Esto con un equipo Un frecuenciómetro Presionan Y van a ver 3.15 O 4.33 Sí Entonces no les va a programar Por ejemplo En este caso Este titanio Está con una frecuencia De 3.15 Y la llave venía 4.33 Entonces ¿Qué tengo que hacer? ¿Llamar al señor de las llaves Que le vendió la llave? No caballero No señores No señores No vamos a A llamar a nadie Simplemente Es coger la llave Y Presionar A la misma vez Candado abierto Candado cerrado Presionándolos A la misma vez Y dándole Tres veces Seguidas Al control baúl A este control baúl Que dice acá En esta llave Tres veces acá Con estos dos botones Presionados Ahí se cambia la frecuencia Y ahí podrán hacer Su programación Entonces ¿Cómo es la programación? Cierran puertas Abren Desbloquean Y le dan Cuatro veces De on A off Rápidamente Y terminan En el cuarto Para que Entre a modo programación Escuchan un pitido Le dan a la llave Cualquier tecla Escuchan otra vez Otro pitido Vuelven Vuelven a introducir La llave Abren el switch Cierran el switch Y Quedó programado En nuestro vehículo En este caso Queda programada La llave Recuerden Cómo cambiar Frecuencias De la llave De 315 A 433 Y cómo hacer El procedimiento En el vehículo Ford Fiesta Titania Cómo programar El control De apertura Puertas ¡Gracias! Gracias.